¡Suscríbete al canal de YouTube y activa notificaciones! La verdad me parece su guachí, sobre todo tú pidiéndote mi rap Eres mi club y me niega, quiere ganarme si no lo domina El mes de Ayo se fue de la riga, habla del flow, otra gente argentina Por favor, esto es mi labrón que quiere ganarme la improvisación Y si yo me debo con mucho rechazo, pondré un flow a Argentina sin comparación Los de puta no me dicen nada porque esta rapera no tiene nivel con eso si lo asume La única forma en que suene bien arriba de un drill es que pongan a un poquito No me tengo fe, yo voy a ir pero para nada, yo no digo nada El tipo que sale de Carlos Pa, este es muy malo, yo lo golpeo, por eso agarro, bien que yo no creo Yo sigo el trapo, soy un rapero, agarro un drill que está ahí, te correo, que me hace que en casa El no me dicen nada porque se debe entender, es lo mismo que siempre, hoy regala el gambero de verde Este tipo es como un drill, o como un drill, es lo que recordaba Porque vos en su baile es típico, puta, hoy en el calvo apartada Te vas a la mierda, te vas a la mierda contra el destino Y eso piensa que me gana, pero por tanto como bueno, pero nada, nada, no puedo hacerlo tan bueno Por eso que yo puse todo el fútbol y tengo la verdad que no me pareció tan a pleno Hijo de mi puta, te arrepiento que hagan los beatbox, si no está el 30, tú lo he dicho de relleno ¡Sí! 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 Me suda el nábulo de estar inactivo, porque para adquirir eso no hace falta ningún objetivo. Yo no estoy inactivo, yo en la calle cojo el micro, prefiero que los payasos se vayan a su propio circo. Y me suda el nábulo de la FMS, porque si he bajado de ahí, son con los putos fuertes. Conta la gente, que en la vida se lo merece, se lo dan a Modova y a Martínez Cortés. Yo soy normal, yo tengo un track, yo soy de tres, es que me han venido a cambiar. Pero me han tirado un signo y me han empezado a enfadar, me voy a competición porque entro y se mira el buen drama. No me hagas así, porque en la feina yo no las escribo, no me hagas así. De español me tira este MC, es gracioso que seas el fascista sin ser de este país. Que no digas que no, que estás nervioso porque estás haciendo un palicón. La verdad que eres patético, has venido a tirarme sangre, pero te enfrentas a un lofénico. 4 por 4, empieza, 20, A, termina, tacha, pinta, suéltame un vasón. 3, 2, 1, 3. Porque tanta puesta en escena, pero tan poca rima. Porque en realidad me dejo a cada vida, pero puesta en escena, esta es mi vida. Dejo todo lo que soy en cada rima. ¿Crees que rapear más fuerte te hace rapear mejor? No, pero me hace sentir superior, me hace sacar el olor del corazón y dejarme en cada rima la mitad de mi pulmón. Pero, ¿rapeas de corazón? Sí, y vos de corazón. Che, corazón, a tomar la leche, Perry con razón. Pero no entiende, no tiene osadía. No entendí esa porquería. No te enojes porquería. Yo quería un real, no una porquería. ¿Qué, estás emocionado? Sí, estoy reservado. Porque tengo a 15 y hoy al lado y estoy en el país que siempre había soñado. ¿Qué, pero no pillaste esa idea? No se quita una mierda, pero no es tu culpa, hermano. Pasa que rapea muy bien y me gritan demasiado. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pasa que rapea muy bien y me hace preguntas y me contesta a Pepa Grillo! ¡Tenemos ganas o no, Taragota! ¿Cómo va? ¡Tenemos ganas o no, Taragota! ¡Tenemos ganas! ¡Tenemos ganas! ¡Tenemos ganas! Otro crío está rimándotela en serio. ¿Entonces por qué mierda lo te quedaste en tu casa? Porque estoy muy lejos. ¡Eso es lo que pasa! Pero que yo sea de otro lado una amenaza. El Hip Comp me enseñó que somos una sola raza. ¿Vos pensás que somos una raza? ¿Qué es lo que pasa? Los aliens son una amenaza. Clan, disfruta. Que el mundo es tu casa. ¡Eso! Che, te preguntaría mucho, pero sos estúpido. Bueno, esa sería una afirmación, pero vos sos el estúpido que ocupa medio patrón. ¿Te sentís mejor? No, la realidad, pero ni hardcore. No, tampoco yo me siento un perdedor, pero me hace goodbye y ya te vas. Un honor. ¿Fue un honor para vos? No, la verdad que no. También como tú, el honor es Casey O. No, este puto que es verdad, solo grita con hip-hop. ¡Bien! Anda por todas las principales versiones, empieza Pepe Lidio, termina en play.